Este es el nuevo ritmo Y abajo, y abajo, y abajo La buena nubla Es el Busco Los herbolitos La Rota Los chicas terremotos del Busco Los cariocitos internacionales ¡Cójame en Estudios! ¡Fuera de mi canto! ¡Escucha! ¡Mi canto! ¡Ay, no sé cómo olvidarte! Estás dentro de mi corazón ¡Ay, no sé cómo olvidarte! Estás la madre en mi mente Tomaré otra cerveza Debo seguir en mi camino Tomaré otra cerveza Debo seguir en mi camino ¡Ay, no sé cómo olvidarte! Estás dentro de mi corazón ¡Ay, no sé cómo olvidarte! Estás la madre en mi mente Tomaré otra cerveza Debo seguir en mi camino ¡Ay, no sé cómo olvidarte! ¡Ay, no sé cómo olvidarte! ¡No sabes cuánto te quiero! ¡Cuánto te amo! ¡Pero Placida! ¡Y hacer la buena cura para tu sonora ¡Los lágrimas! Nos vamos bailando en la provincia de Pongardambo Guacarari Colquepata Nos vamos a rastrojar Pongate Ay, 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 tu acromayo Bailamos en ganches San Pedro, San Pablo, tinta, mi comarca Chica, hombre Ay, cómo olvidarme tu nombre, está grabada en mi mente Ay, cómo olvidarme tu amor, está dentro de mi corazón Tomaré una cerveza para calmar este dolor Tomaré otra cerveza para calmar esta pena Ay, cómo olvidarme tu nombre, está grabada en mi mente Ay, cómo olvidarme tu amor, está dentro de mi corazón Tomaré otra cerveza para calmar este dolor Tomaré otra cerveza para calmar esta pena ¡Qué baile, qué baile! Román Castilla y familia Monarajifa ¿Y dónde está mi compadre? Gabriel Caurigue ¡Arriba, Juan Calca! Toma, 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 toma ¡Al saco, al saco, al saco, al saco! Yo me toco la ropa Por girar a la cangadas Adiós, adiós, amor mío Yo buscaré otro mundo Adiós, adiós, amorcito Yo buscaré otro camino Tomaré otra cerveza Andemos a seguir en mi camino Tomaré otra cerveza Andemos a seguir en mi camino Adiós, adiós, amor mío Yo buscaré otro mundo Adiós, adiós, amorcito Yo buscaré otro camino Tomaré otra cerveza Andemos a seguir en mi camino Tomaré otra cerveza Andemos a seguir en mi camino ¡Bainamos en guillabamba! ¡Baila al lado de los incas! ¡Chinchero! ¡Anda! ¡Lima Pampo! ¿Y ahora cómo se baila? ¡Sube la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Sube la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Con las llagas de remoto del gusto! ¡Plácida! ¡Y Ana María! ¡Bainando! ¡Gozando! ¡Bainando! ¡Gozando!